¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Insanity La tengo La tengo Vamos Sí, sí, sí Toma La tengo, tío La tengo Vamos Doblazo, tío Madre mía que me ha tocado la Insanity, tú Me ha tocado la puta Insanity Me ha tocado la Insanity, tío Flipa, chaval No sabes tú ¿Cómo quería yo esto, tío? Es que estoy que no me lo creo, tío Siete putos meses de juego Siete, ocho meses de juego Me toca ahora, tío Realmente es que acojonante, tío Madre mía la Insanity Tengo la Insanity Tengo la Insanity, chavales Tengo la Insanity Ya sabéis lo que significa esto, ¿no? Pronto un live aquí a tope con este arma Así que nada, chavales Vamos con el siguiente suministro O sea, yo estoy contentísimo ya, tío Yo estoy contentísimo Vale, venga Suministro 21 Perfecto En Ea 45 Ahora sí me toca Mira, yo te digo Madre mía Que me ha tocado la Strider Que ya la tengo Pero bueno Yo te digo Si me toca ahora La Inferno, tío De verdad que No sé qué pasa aquí, tío El mundo explota, tío La consola explota, tío Yo qué sé Madre mía Vale Riesgo biológico Esto nunca me había tocado realmente Y bueno Que está bastante guapo Madre mía Es que estoy más contento, tío Me ha tocado la puta Insanity, tío Extended Vale Más Exo Venga, más Exo El casco es que Madre mía Parece que está guapo No, no, no Que va, que va Parece un pringado Me lo voy a poner Pero bueno Venga, suministro 18 A tope Vale Armamento Más armamento Casco laguna Este está mucho más guapo Que el otro Este está mucho más guapo Como podéis ver Madre mía Mi personaje que parece En plan un Teletubby, tío De colorines Vale Armamento de Nigeria Sac 1 Hostias Por cierto Esta creo que es la O sea La que te viene En una mano, ¿no? No sé, no estoy segura Vale, venga Tú Siguiente suministro Suministro número 16 A tope Vale Casco Camiseta policía Atlas Vale, 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 vale Realmente estoy Es que no me cabreo Ahora mismo estaría cabreándome Pero Como me ha tocado la Insanity Madre mía Estoy súper relajado, tío Realmente no me importa Lo que venga Ahora, tío Vale, más casco Más casco Madre mía, estuve Estuve Espera ¿Me ha tocado la Single Track? ¿Me ha tocado la Single Track por aquí? Cojones Es la mejor Es la mejor KF5, eh A ver ¿Me ha tocado? No me he fijado muy bien Espérate ¿Qué cojones esta, tío? No, me ha tocado la Scout, tío Madre mía Yo pensaba que me Que me había tocado la Single La Single Track esa O como cojones sea Pero bueno, no Como podéis ver Me ha tocado esta La Scout Que bueno Les resta cadencia Ya es una basura total Así que nada, chavales Vamos con el siguiente suministro Suministro 13 Vamos a ver que nos toca Inferno Estás aquí Compañera Inferno Vale No tenemos nada Siguiente, siguiente Siguiente A tope Amnispacer Pain Surfer Ingresa Madre mía Me ha estado oliendo la garganta, tío Te lo juro Madre mía A ver, estoy grabando, tío Madre mía Esto es una puta broma, tío Esto es una puta broma Me ha tocado dos veces la Breakneck, tío Me ha tocado dos veces la Breakneck Ya, tío ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué cojones es, macho? Me ha tocado dos veces la Breakneck, tío Me podría haber tocado la Inferno Yo qué sé Además que no tengo No, no Me toca la Breakneck Oye, tú Tan tranquilo Madre mía, chavales Este abriendo suministro Está siendo bastante, bastante raro Vamos a decirlo así Vale, venga, Bulldog A tope, a tope, a tope Madre mía Estoy súper contento, tío Estoy súper contento con Inchinity M1 Irons Madre mía Me ha tocado esta de delicia Hay que probarla, eh Madre mía A ver ¿Qué le sube? No me he fijado No me he fijado tú A ver qué le sube Madre mía, madre mía Para ver, para ver ¿Cómo la lías, compañero? Vale ¿Qué le sube? Le sube la cadencia Y le sube la movilidad Realmente Realmente bueno Hay que Vamos a ver cómo dispara esto, tío Esto realmente No se nota mucho Si no tienes el dedo El dedo de Dios ahí Pero bueno Está bien, está bien No me quejo Venga, últimos 8 suministros, chavales Vale, perfecto Más exos Esto está yendo Mucho de exos Realmente Pero bueno Me huele la garganta, tío Realmente flipante Vale, casco Vale, 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 vale Esto está lleno de exos, tío Luego al final Voy a ver cuántos exos me han tocado, tío Por hacer la coña Venga, más exos Venga, más exos Claro que sí Me está tocando exos Me está tocando armamentos, tío Madre mía Flipad 5 suministros, eh Últimos 5 suministros Mi fed no está aquí Madre mía Me ha tocado esto, tío Esto lo quería, eh Esto lo quería Esto está muy, pero que muy guapo Mirad Mirad mi personaje Madre mía Qué guapada Madre mía No me digas que no está guapo esto, tío Es que esto Esto enamora, tío Esto enamora Venga, chavales Últimos 4 suministros Vamos para allá Perfecto Armamento Rodilleras Vale, S12 Últimos 3 suministros Uy, uy Inferno Estás aquí Yo lo sé, tú lo sabes, compañera Madre mía Me ha tocado otra vez Las botas de vaquero Que ya me habían tocado Otra M1 Irons Otra modelo Que, bueno Le resta cadencia Madre mía Esto es una basura Últimos Dos suministros Chavales Mira que se me puso todo el bugazo aquí Madre mía Qué pasa El juego ha decidido trollearme Por lo que estamos viendo Mira, esto Esto significa que está en el infierno Esto, o sea Acordaos de esto Esto significa que está en el infierno O algún arma bastante chetada En este suministro Nada, que voy a tener que reiniciar el juego Por lo que Por lo visto, tío Madre mía Esto que Vale, vale, vale Menos mal, menos mal Estaba cabreando ya Vale, vale Parece ser que no se ha abierto Yo pensaba que se había abierto solo ¿Sabes? Porque suele pasar que Se buquea esto y se abre solo Pero no, por lo visto no se ha abierto Así como chavales Últimos dos suministros Vale Parece ser que se abre Inferno Inferno estás aquí Uy, casi, casi, casi Chavales Último suministro De esta tanda ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a irme a la otra habitación ¿Vale? Para hacerlo Totalmente épico Ahora venga, chavales Venga Que le voy a dar A la X, ¿Vale? O sea, a este botón Desde la otra habitación Y a ver que sale Tío Espero que me toque la Inferno Tú, güey ¿Vale? Venga, le doy He dado, he dado, he dado ¡Élites! 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 ¡Madre mía! He oído He oído tres élites, ¿eh? He oído tres élites No estoy mirando No estoy mirando No estoy mirando He oído tres élites O sea que La Inferno está ahí seguro, ¿eh? Venga, la de tres miro, ¿vale? Uno Dos Y tres Puta broma Esto es una broma Esto es una broma ¿Qué pasa, tío? Esto es una puta broma Tres veces Tres putas veces Me ha tocado la breakneck Pero esto ¿Esto qué es, tío? Esto No, no, no Realmente Es que yo no me lo estoy creyendo, ¿eh? Esto parece una broma, tío Tres veces me ha tocado la breakneck Tres veces Pero Esto es lo nunca he visto, ¿eh? A quién Decidme ustedes a quién Habréis visto Que le ha tocado un arma de élite Dentro de lo que cabe Buena Tres veces En el mismo Abriendo suministros Flipante, flipante, flipante Esto Estamos batiendo récords, ¿eh? Esto es el récord De tres amas élites En una misma tanda de suministros Esto me tiene que dar un premio O algo por el estilo Así que nada, chavales Esta tanda Me ha molado bastante Ha sido en plan ahí Frenética Que si la insanity Que si los exos Que si tres breaknecks Ahí a tope Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Realmente, madre mía Bastante frenético Todavía estoy flipando Con el esto de la breakneck De hecho, vamos a meternos En el arsenal, compañero Para ver nuestras preciosas Breaknecks Bien, algo de encajeable No sé qué tal Por aquí tiene que estar La breakneck, tío A ver No me serás troll ahora No estás aquí, compañera Madre mía A ver Tres breaknecks ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es, tío? Madre mía Me ha tocado un tres breaknecks, tío Madre mía No me lo creo, tío De verdad Nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Reventad ese botón de likes Si queréis más Abriendo suministros Y lo he dicho Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a seguir con este Haciendo esto De 60 likes 10 suministros Espero que no me seáis Muy cabrones Y tampoco me reventéis Tanto a likes O sea, reventad el botón a likes Pero no me lo reventéis tanto Porque si no Me voy al paro aquí O sea Madre mía Caigo en la quiebra aquí Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo de chicos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!